Muy buenas a todos chicos y bienvenidos un día más a Mass Effect Andromeda En el vídeo anterior hicimos dos puestos, dos pedazos puestos Uno en el planeta Kadara y otro en este planeta que es donde vamos a empezar hoy Que es en el planeta helado Pero en el planeta helado hay que darle un poco de chicha porque necesitan un poco de ayuda Así que vamos a darle caña al mono y a ver si podemos atacar esa super fortaleza que había allí Vale, 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 vale A ver, tenemos el puesto hecho, vale Tenemos el puesto pero claro, nos necesitan un poquito, ¿no? A ver, operaciones prioritarias, aliados cometidos en el ELUS En Buelz, que es donde estamos ahora mismo Tenemos la topulación científica desaparecida, visita a Prida Blake A Prida Blake La frecuencia, busca el origen de las interferencias y ojos sobre el terreno A ver, ¿dónde está esta misión? Vale, ahí tenemos uno Una de las misiones La otra está Por aquí arriba, creo A ver La otra está aquí arriba, ¿correcto? ¿Y si nos activamos las balizas y vamos haciendo misiones? ¿Qué os parece la idea? También va bien Uh, qué blanquito es todo Jij, como mola Tenemos un montón de antenicas y de satélites Y las chupis cosas raras Venga Vamos a seguir activando balizas Y vamos a ir haciendo las misiones que estén cerca Uy, ahí hay como un puente, ¿no? No, no merece la pena Pararnos ahora mismo Yo creo, vamos, que no merece la pena Por aquí llegamos hasta El punto al que queremos llegar Sí, pero es cruzando el puente, ¿vale? A ver qué hay en el puente Parecía que había como Algo ahí, ¿no? En medio que se pudiera investigar Seguramente sí Sigue presencia Kert, ¿eh? Un montón De presencia Kert Nosotros ahora esto Ahí va Ahí va Vale Esto es un puesto Angara Claro, cuantas más balizas activemos Más viabilidad tiene la zona Así que lo suyo es activar todas las balizas Pero claro Como le cuesta subir, ¿eh? Cuando no está en modo 4x4 Vale, estamos cerca Vale, estamos cerca Ok Madre mía, ¿no? Está la zona petar De materiales Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Madre mía Madre mía, el rifle, ¿no? Además, devolver los frenéticos ¿Cómo se cerraba? Quizás el scan nos va a decir más, Pathfinder ¿Por qué intenta escalear? ¡Maldito! Amortiguando Ya me imaginaba Que nos iban a atacar Oh, esos audios Están realmente viniendo a nosotros Estamos cerca de la fuente del signal Quizás algo sobre la frecuencia Causa agitación en los huesos La madre que los parió Sam, ¿qué es lo que está pasando aquí? Con la miasma Muy interesante Ah, digo, ¿qué pasa? ¿No lo completa o qué? Vale Eh, segundito Estamos cerca de uno de estos Así que vamos a ir a marcarlo Perfecto No hace falta que me lo devuelvas Venga, aquí vamos a generar otro Perfecto Esto subirá la viabilidad Vamos a ir hasta allí también Perfecto Perfecto Dos puntines más Son dos puntines más de viabilidad, chicos Me parece Aparecen las máquinas mineras Estas de los De los KERD Que no nos hacemos mucho caso, eh Si vas en el nómada Te vas a quedar tu bala Sí que lo sabía, sí Una basecilla ¡Huala! Si hay una base aquí ¿Qué una base? ¿Sabrá que reventarlas, no? ¿O algo? Venga, venga, venga A ver si ya nos da la posición Perfecto Recupera el RECTEC del enlace relicto de Voelt Escanea en busca del fantasma ¿Qué más tenemos por aquí? Habla con Skeod Juego, sí que tenemos cosas Escanea en busca del fantasma ¿Qué más? Busca activadores de recuerdos que desbloqueen la memoria de Sam Esa es muy interesante ¿Vamos a poner esa estructura o qué? ¿Qué más? Missed a shot or two back there That's some shield That's Jarnik The KED think they'll find some remnant thing there Our people can't break through that shield It's controlled from the main command base Madre mía, el rifle Lo que pasa es que es eso Es un tiro y recargas Ahora es un tiro bien dado, eh Venga, soma la colita, hombre Madre mía Reload Reload Oh, falla miserablemente Otro escudo fuera Ahora no podemos fallar Vale Tarda mucho en recargar, eh El rifle este No sé yo No está al que falta, hombre Torreta relicta Es como si fuera un campo de mina ¿Es esto? Vale, ¿qué es esto? Una cueva, dice Una cueva Pibi, proyecto secreto Hombre, vamos a ayudar a Pibi, ¿no? Un poco ¿Vale, tú? ¿Vale, tú eres 1,400 años? Mostra de mí Bits drop off Stuff gets at it That's still a long time Longer than Asari, even I had a lot of bastards to outlive You know how it is Buah, chicos Nos vamos a ir a por esa fortaleza, eh Hacemos lo de Pibi Proyecto secreto Debe ser esto de aquí, ¿no? Sí Y nos tiramos Estas son las ruinas que estamos buscando Vamos a encontrar Técnica para Pibi Bocajarro, pobrecito Vale Artefacto relicto Conectándonos Decodificación relicta Bueno Otro Sudoku Sudoku, Sudoku Vale Es imposible descifrarlo Porque faltan datos de glifos Es que no hay alrededores Para buscar glifos Vale Tenedor Mira, mira, mira A ver, a ver A ver Vale Soporte vital Está un poco tieso, eh Vale Esto va así Esto va aquí Esto va aquí Pues esto va aquí Entonces Ya estamos hechos unos cracks En esto, eh Vale Luego tenemos una A Una A Que no puede venir Ni aquí Ni aquí Por lo tanto La A tiene que venir aquí Aquí no puede estar Con lo que tiene que venir aquí Y aquí no puede estar Con lo que tiene que venir aquí Y ya Nos falta el último glifo Que sería así Sería así Y que sería así Es fácil Introducir solución Éxito Perfecto Vamos a por esa Fortaleza, ¿no? Cosas de Peeby Vale Vamos a por esa fortaleza Hombre Tengo ganas de ver Esa fortaleza Sí, la verdad es que Siempre estamos un poco así Habla con Skioth Y visita Prior Blake ¿Qué esto dónde es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nunca hubiera hecho Lo que no voy a saber es Si voy bien o no Detecto un campamento Es que no he completado Ya me imaginaba ¿Y cómo subimos hasta allí? Yo quiero subir ahí Y reventar esa fortaleza ¿O qué? ¿O no podemos? Esas línas de poder Jugadas para la tarea Que son Cora Y el Krogan Si no veas tú el Krogan Lo sueltas ahí Como un perro rabioso Sí ¿Veis? Hay como una cornicilla ¿Veis? ¿Puedes limpiar tu armadura? El olor está moviendo y Pocando la pared Hey, si no te gusta el olor Puedes, um... ¿Estás bien, gran chico? Sí, sí, solo un momento viejo Tengo un buen momento No me atrasen Siempre Es muy divertido llevar al Krogan En el Nomad Cuando se ponen a hablar A ver si podemos encontrar Uh, mira ¿Por aquí cabemos? ¿Con el Nomad? Nos acaban de escupir Así de mala manera Uh, aquí hace más frío, ¿no? Yo diría que sí ¿Dónde estamos? Ah, mira Si aquí hay un punto Para estacionamiento Oh, magnífico Lo que pasa es que Hay que ir a activarlo Pasa nada Mira, mira Está ahí delante Ya, ya lo veo Ahí estamos Y yo creo Que había como una especie De cornisilla por aquí ¿Verdad? Dos puntos de viabilidad Míralo, míralo Estamos aquí Por las colinas Sí, precioso Mira, mira, mira Mira, mira Mira lo que hemos encontrado Toc, toc Traemos Unas galletillas Centro de operaciones tácticas KERS Oh, me encanta Hola Venimos a reventaros la base Oh, no Por Dios Lo que he fallado ahí El Krogan se ha tirado Para adelante, ¿no? Sí Qué va a bola llevarte Si estás tú loco Vamos a hacer feliz al Krogan Llevándonoslo Siempre Iridio Más iridio Ay, qué bien Aquí sí está calentín Hay un pelotón ahí Todo grande De gente Madre mía La torreta Cómo reparte Oh, no Se ha cargado mi torreta Mía, están bailando El baile de Sampito Toma ahí Madre mía No sé dónde hemos dado Pero ha explotado algo Venga, Drax Tira para adelante Nos congela la torreta Quiero para adelante Salir Vale Vamos con nuestra superpistola Con mira Lanzacohetes Cobra Con este escudo activo No vamos a entrar ahí No No sé seguro Consola informática Kerd Habrá que hacer algo, ¿no? Con la consolilla Coge munición Coge munición Sonido Sonido táctil Análisis Una consola informática Kerd Que se utiliza Para controlar Diversas operaciones De la zona Vale Punto de ruta Base Kerd 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 Igual por aquí no podemos entrar Pero luego podremos salir Podría ser también, ¿no? A lo mejor Vamos a ver si Vamos por el otro lado ¿Qué pasa? Luego aquí les hemos reventado Toda esta zona Lo malo es que aquí hace frío A lo mejor podemos seguir avanzando Por el lateral Que no lo sé Averiguémoslo No tiene pinta, ¿no? Como lo veis No tiene mucha pinta De que podamos entrar por aquí No Tiene que ser por ahí Y a lo mejor hay que activar Alguna misión Porque desde luego Desde aquí no hacemos nada Y yo quiero reventar esta base A lo mejor hay algunos restos O algo En algún lado Que no he visto No, no Tiene que ser Tiene que ser así No ¿Cómo entramos aquí? No puedo No puedo ¿Por qué? Punto de ruta Aquí hemos dejado el Nomad Claro, yo quiero entrar aquí En la base Curve Pero no sé cómo No sé cómo Punto para estación avanzada Que no lo hemos puesto Por cierto ¿Y esto qué es? No lo sé Activador de recuerdos Ah, mira Y área Muerte blanca Es que en busca de fantasma Pues no sé si vamos a poder Atacar la base Curve ¿Y si me lo cargo? No parece que tenga vida ¿Sabes? No podemos hacer nada Mientras esté ese escudo No podremos entrar Ya, yo me siento igual de frustrado Quiero entrar ahí Quiero entrar ahí Y despachar a todos los que Seguro que hay que hacer algo Algún tipo de Misión Algo Ojo, que lástima Vamos a marcar ahí Esa baliza Y aero Opa Uuuh Si, ¿no? Cache en diez, hombre Remnantes han overtaken Esta área Pathfinder Puede ser worth Investigar Ah, ahí Activando Automated Forward Station Deployment Blasted to bits Los relictos Los relictos No, pues no hay nada Por aquí ¿Hay algo por acá? Que yo tengo que saber Sí Una misión De algo Un montón Guard Tres Guard Tres 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 Madre mía, el furro van Quiero que se lo pasa ¡Fantasma! Puerta Vamos a abrir esto Estupendo Algo te cabe por aquí Para que estos estén aquí Cristal Pues no sé Tampoco hay nada por aquí Que digas Esto está cerrado Esto está un poco cerrado también Ah, espera Que mejor podemos ir para arriba Vale, aquí más cosas Empezaré una cueva ahí Perfecto A ver, debe ser esto Mensaje saliente Vale, sé feliz No me olvides Respóndeme Respóndeme Vale, esta sube por ahí Con lo que esta no Nos sirve Voy a ser la otra Es que fresquito estamos Hay que ver Que Agustín Ah pues no ¿Qué buscamos aquí? Es que no me lo pone A ver No lo pone Ojos sobre el terreno Mira, vamos a viajar aquí Rápidamente Zona minera Busca activadores de recuerdos Espacio Viaje rápido Pero que combate Activadores de recuerdos ¿Se supone que estoy en combate? Yo quiero ir ahí arriba Y reventarles A ver Misiones 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 El viaje rápido Está inhabilitado Y aquí hay algo Aquí hay algo Pero no puedo elegir la misión Me está rayando Esto no es A ver Diario de misiones Esto no es Como me voy a ver Aquí Voelt Tipulación científica Habla con Skeod Y Skeod está No me deja Viajar rápido Y estos tíos Están como en combate No entiendo No entiendo nada Vaya día Más tonto Que nos faltó De abrir este Si Vale Si podemos llegar A ese punto No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Y aquí hay algo, que mano derecha ¿Qué es esto? Punto de interés Madre mía, la que se está liando aquí ¿Por qué es un punto de interés? No entiendo No hay nada que investigar Que es porque les reventamos la base Quiero ver que no está mal Pero ya está, ¿no? No tiene nada Ahora podemos viajar rápido Hombre, menos mal Habla con Skeoth Que está, por aquí arriba Que está, aquí Joder, que pesados Si Sí que sí ¿Dónde está? Puedo ayudar Muy bien Reparto de estopa ¿No? Llega al centro de detención Kersh Dime, dime, dime ¿Qué es lo que yo quiero? No Bueno Dejamos rápidamente ahí Vamos al centro de detención Vamos Haciendo justicia Aquí Un poquito Misiones secundarias Llevábamos mucho Haciendo misiones primarias Todo el rato Entonces, bueno Un poquito secundaria No está mal Ese es el centro de detención ¿Qué me decís? ¿Entramos ahí a saco o qué? Ah, Finder Esta área Puede ser minada Para recursos Puedes extractar minerales Con tu interfaz minada ¡Vamos a por ellos! Vamos en vehículo En modo velocidad Este es el campo de trabajo Que hablamos de Estoy lista cuando estés Vamos a matar a gente Que está aquí arriba Vale ¡Vamos a matar a gente ¡Vamos a matar a gente! ¡Fuera, hombre! Que me estropea la torreta ¡Qué chaval! ¡Oh, qué buen tiro! ¿Pero qué? Pensé que estaban aquí Mis colegas Y no No estaban aquí ¿Dónde vas tú, hombre? Si se quería escapar Hay que ir subiendo, ¿no? Si no, no avanzamos Suba la cabecita Vaya Tengo que darle la cabeza Si no, nada No paran de soltarme Gente encima ¿Cómo son? Entorno seguro Mira Vamos a coger Grupo de presos Grupo de presos Grupo de presos Están ahí repartiendo esto Para mí, chicos Que eso que oigo No me gusta nada Rompehielos Rompehielos Estamos en ello Estamos en ello Parece que no queda nadie ¿Vivo? ¿Ya nos los hemos pelado a todos? ¿Rickly? Aparecen más Seguro No pasa nada Pobrecitos Tampoco de presos Tampoco de presos Temperatures Están dentro de un Inaceptable Prombo Voy a matar a esos Quedos ¡Venga! Te has escuchado a rescuernos El panel de control Está justo ahí ¡Clape esto! Una vez que tenga un arma Voy a destruir A esos Quedos ¡Ey! Pero espérate Que quiero hablar contigo ¿Qué? 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 Sí, justo en el tiempo Deberíamos darnos Un otro día De lo mejor No agradecemos Por favor Gracias por estar acá Los jajanos ¿Ves lo que quiero decir? ¿Dónde estamos? ¿Nos encontramos? ¿Por qué nos encontraste? ¿Dónde nos encontraste? El abuelo Skiat Estaba tratando de salvar De seguro Hay potencial Nelch Muy bien Vaya Pues sí Comencemos, en la mejor circunstancia Pues sí Conoce la familia Madre mía Ah, pero esto es fácil Porque además podemos venir aquí Con lo que podemos entregarlo ahí del tirón Eh, jejeje Pim pan Esa es Techex, según mi banda Necesitamos encontrar a Buxel Nealja, hermana ¿Puede ser tú? Sí Sí Ahí está ¿Estás Buxel? Tengo algo para ti ¿Para mi hermano, que no puede parar de ser un héroe? Sí Angyik me dijo que esperaba Yo también me alegro Yo también me alegro Esto es un diseño del Centro de Kett Entrances, exits, seguridad Poderíamos romper sus operaciones Oh yeah Espera Hay algo más aquí Por favor, las llaves para entrar ahí a la base Por favor Sí 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 Dame el código Sí Vamos a por ello Pero es que el vídeo va a ser muy largo Sí Pero no me importa Quiero asaltar esa base Kett Era mi objetivo en el día de hoy Estamos dando vueltas al final, ¿veis? Hay que hacer las misiones secundarias Cuando queremos asaltar todo un planeta Pero bueno Venga, 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 venga Venga, 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 venga Entras o no entras, ¿o qué? Hasta aquí, venga ¡Yuhuu! Que tengo los códigos, que tengo los códigos Que tengo los códigos, estoy muy loco además Y además esto está despejado ya Claro, lo hemos limpiado antes Así que chachi Oh yeah Abriendo puerta La película Oh Sí Toc, toc ¿Hay alguien en casa? Sí, ¿verdad? Seguro que sí Vaya fallaco que... ¿Ya está? Yo no tengo escudos, espérate un segundo ¿No cogemos escudos? Vale Con munición Tragas convertibles Vamos chicos Aquí nos ofrecen cobertura Dios que ha sido eso Está lleno de estos Pero... Pero no hay más Curve Munición obtenida La base era grande O sea Tiene que molar Asaltar esto No detecto nada Un torno frío Madre ahí Venga Toma Lo bruto Sí Esto va a ser largo Chicos Pero... Chicos Chicos Hombre Ya habéis llegado Torre principal Por supuesto Será esto Y luego empezar a explotar todo Por los aires Ahí está Ahí está Drax Seguir repartiendo estopa Que da un gusto escucharle Vamos chicos Hay algo importante por aquí A ver Está ahí dentro Entonces Tres generadores que alimentan el campo de fuerza Vale Vale Vaya Lo que he fallado Ole Mira aquí tenemos el primero Vamos a ir jorobando Cosas 90 metros Miren para acá Así que ojo Se acerca una lanzadera ¡Hombre ya! Venga 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 Drax Empieza a repartir estopa No te quiero parado Vale Vale Buen tiro Buen tiro Pero Insuficiente porque tiene un escudo Fuera Fuera Recárgalo Ahí está Fuera Buen tiro Recarga A cada tiro A cada tiro Tener que recargar Es un poco tela ¿Eh? Oh No se ha agachado El último segundo Te lo puedes creer ¿Pero qué? Poco a poco Que caen Nice Vale Nice I'm reading A 10% Increase Cover me Estoy ocupado Ten Dos generadores O infos Una Cine Obstrenamiento Temperatures Vestos Interes Enet Enem Enem Otro Trabajando ¿Qué te hace? ¿Qué? All Generators Weis have been Sablud I have Marked The Coordinates Of The Security Terminal Destroy It To Unlock Access To The KEP Tower ¿Dónde está? Para allá, pero no la veo Vale, conmigo Arriba está Vale, vamos dándoles órdenes Para que vengan con nosotros Copón A ver si toco esto y esto de aquí ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Terminal de seguridad destruido Accede al núcleo del puesto Vale Escanera la materia de defensa En busca de vulnerabilidades ¡Pobrecito! Vale ¡Ojo, eh! ¡Ahí! ¡Esperamos que eso se deshice! Vale Recargando No estoy súper Muy flaco Porque esto es Madre mía Tenemos puntos de habilidad sin usar ¿Cómo es posible? No puede ser Que ahora vendrá un bosecillo Y todos los puntos que tengan esta gente Pues nos van a venir muy bien Bueno Ellos y nosotros Evidentemente Apoyo técnico Lanza llamas Apoyo De equipo De escudos del equipo Eso está bien Daño de poder tecnológico Daño de duración de efectos tecnológicos Nosotros sí estábamos en combate subiendo ¿Verdad? Sí Aptitud para el combate Más 20 el cargador de armas Más 25 munición de reserva para armas Más 1 la capacidad de todas las baterías de combate ¡Oh! Capacidad de peso del arma Más 1 tamaño de equipamiento de armas ¿Y podremos pillar un arma más? ¿En teoría o qué? Sub baja 200 Reducción de lapsos de generación Ha cubierto 50% Resistencia del daño Ha cubierto 100 Vale Vale Venga ¿Dónde está vuestro boss? Vale, ir repartiendo No hay nada que podamos explorar Oh, ahí hay algo Oh, eso lo has tenido que doler Pobre chaval Subimos de nivel Otra vez Acabamos de subirle los niveles a esta gente Y volvemos a subir Mejor No hay problema Actitud para el combate Esto En las trincheras Oh, no En las trincheras Mejor en las trincheras Porque nosotros vamos de sniper Y somos Los que nos cubrimos Normalmente Las trincheras A cuerpo, a cuerpo Ya vamos aquí A Al crogan Y a Y a Cora Que no veas Tengo un reparte Vale Bueno, nos dan munición Nos dan de todo Carfinder Parece que cada de las plataformas de hangar Tiene un sistema de fueling automático Si puedes acceder los controles Puedo descargar el sistema Está el crogan repartiendo Oh, lo que he fallado ahí No puedo fallar ningún tiro, hombre Vale 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 Vamos a ir jorobando Vamos a ir jorobando ¿Really? ¿Todo eso vamos a tener que ir haciendo? ¡Bua! Vale 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 Lo tienes detrás Y ahora si me dejas Ahora si, vale O sea, hay que ir jolobando los controles secundarios también Estupendo A ver si me pueden cubrir Vamos, 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 vamos No le entras a cuerpo a cuerpo, si lo tenías ahí Era tuyo ya Madre mía, la que estamos liando aquí, ¿no? Vale Me falta el de abajo Cuidado A ver aquí abajo Vale Venga, nos queda este último Oh yeah Vale, está el prefecto ya aquí Dando por saco Ojo, eh Pero que Toma, media vida Chaval, le hemos quitado Venga, venga, venga Y nos lo bajamos Oh Ya no nos duran, na Venga, chaval Ancestor Acceso a la sala de Zenith Madre mía, que reparto de cariño y amor Pon un Krogan en tu vida O sea, si quieres ir a la guerra Pon un Krogan en tu vida Para ascensor Vale Neutraliza el puesto Aquí están, pues, todas las cosas que podremos sacar Aleación Kert Etcétera, etcétera Un montón de contenedores Madre mía Sellador Kert Otro contenedor Un montón de armas De mejoras Buah A ver esas vistas Si no se ve nada Bueno, vamos a reventar el puesto Oh, yeah Viabilidad actual, 100% Regresa con Vuxil ¿Dónde está Vuxil? Oh, nos hemos cargado El sitio Que Que pena Vamos a hablar con Vuxil Y capitularemos por hoy Mira si están aquí Ah, mira Nos han venido a buscar Que guay Hombre, es que no contéis con un Krogan No, no, no No, no, no No, no, no No, no Oh Claro, hombre Pero esto lo dejamos por el capítulo siguiente, chicos Bueno, ya ha sido bastante largo Nos hemos... Yo pensaba que podríamos venir aquí del tirón Y no ha sido posible Pero bueno, luego hemos descubierto cómo teníamos que venir Y nos hemos reventado la base Encima la viabilidad ha estado al 100% Con lo que es todo, ventajas Espero veros en el próximo capítulo de Mass Effect Abdomeda Intentaremos ir a esa ciudad de hielo A ver qué puñetas es Nos vemos pronto Continuará